Bienvenidos a un nuevo avance de nuestra maravillosa novela Café con Aroma de Mujer. Sebastián sale de la cárcel y su familia lo espera. Sebastián lo primero que dice al salir de la cárcel es que recuperarán la hacienda. Paula le dice a Sebastián que no es hora de hablar de la hacienda. Sebastián le da las gracias a la abuela por esperarlo y le dice que la ama. Harold, Arthur y Sebastián le brindan mucho amor a la abuela para que se recupere pronto. La abuela se siente feliz de tener nuevamente a su nieto Sebastián en casa. Sebastián bastante preocupado le pregunta a Marcela si ha sabido algo del niño. Marcela le dice a Sebastián que no, pero que siempre le consignan el dinero en la cuenta que dijo Lucía. Sebastián le pide a Marcela que averigüe dónde se encuentra el niño. ¿Qué pueden averiguar a través del banco donde consignan el dinero? Marcela le dice que sí. Jorge de la Torre le da una gran noticia a Sebastián. Le dice que su matrimonio ya quedó anulado. Jorge de la Torre también le dice a Sebastián que hay algo muy extraño, que los abogados de Lucía deshicieron con lo de la separación de los bienes y el cambio de apellido. Sebastián se siente muy feliz con esta gran noticia. Sebastián también le pide a su familia que le cuente la verdad sobre la hacienda. ¿Qué en qué estado se encuentra? Artur le dice que está en la ruina, que todos los trabajadores se marcharon porque la persona que se quedó a cargo los trataba muy mal y que vendieron la maquinaria, el ganado y todos los cultivos se perdieron. Sebastián se siente bastante triste y le dice a Jorge de la Torre que ese es un delito. Jorge de la Torre le dice que ya comenzó ese proceso, pero que va a ser muy complicado recuperar las cosas. Hasta pronto y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Abrazos y bendiciones.